No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida, de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas el destino nos unía Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida, de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas el destino nos unía Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Y de nuevo me atrapó Y de nuevo me atrapó Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Es en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita La venganza La venganza es dulce Música ¡Morra! Música Prometiste volver Música Han pasado tres febreros A beber A beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Música 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 Ya lo ves Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Sigo aquí Dando lata Aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú Te ves nerviosa De malgrada, pálida o perosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien Música En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y afortunadamente Soy feliz En cambio tú Te ves fatal El trono De México Ya lo ves Sigo vivo Con la misma pila de optimismo En cambio En cambio tú En cambio tú Te ves nerviosa De malgrada, pálida, perosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio no tengo ni que comer De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Y yo En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío Que estremece mi alma Porque ha sido en mi vida Mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Mi necesidad Cuantas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré El trono de México Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Te alejaste sin siquiera darme una razón Y nunca olvidaré las noches Cuando me decías siempre te amaré El trono de México Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Ocupando el lugar número uno Al trono de México Con el tema Se fue Y para todas las fans no olviden que hoy inicia esta agrupación su gira en Guanajuato Yo tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel Y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna y un intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje En su equipaje El trono, el trono, el trono, el trono, el trono Un día aterrizó en mi vida como un aeroplano Recuerdo no haber dicho si jamás pidió mi mano Un corazón me se ha encanchado Por tantos sueños clausurado Se vio sorprendido Al final se quedó enamorado Pisando sigilosamente como bailarina Entro a mi vida despacito casi de puntillas Sin mezcla de mujer y niña Me destemplaba las rodillas Sus ojos pues en cuarto, me en guante Me hacían cosquillas Y ahora que mi vida camina por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida ¿Cuál será mi destino? Sin dejar un rastro en el camino Sin un aviso Se ha ido Y sin ti ¿Cuál será mi destino chiquita? El trono De México ¡Fuera! 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 Como él son los días, así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas, llévame a ella y devuélveme su risa Quiero mirarla para decirle que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, dile que vuelva, que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla, hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla, no la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta, como falta la brisa en las mañanas Como él son los días, así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas, llévame a ella y devuélveme su risa Quiero mirarla para decirle que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, dile que vuelva, que me muero sin su amor Me muero sin su amor Cielo de estrellas, dile que vuelva, que me muero sin su amor Todo en el amor, pero en medio del amor estoy perdido He tenido aciertos y uno que otro error Y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionar Hasta el grado de olvidarme hasta de mí Debo aprender que no se debe idealizar A un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio, que no soy dueño de sus actos Y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no Que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada, que ya no estás enamorada Que todo cambia y que se acaba Y aunque creí saberlo todo en el amor Hoy me equivoqué El trono de México ¡Hola! Yo creí saberlo todo en el amor Pero en esto del amor no hay nada escrito He tenido aciertos y uno que otro error Y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse Hasta el grado de olvidarme hasta de mí No Debo aprender que no se debe idealizar A un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio, que no soy dueño de sus actos Y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no Que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada, que ya no estás enamorada Que todo cambia y que se acaba No No Música Que solución más tonta me inventé para mi pena Tomé el primer avión para alejarme de ti Y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Los años han pasado y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida al revés y al derecho Y en este intento frustrado ya no sé si estoy más seco que mojado Pensé que con el tiempo me olvidaría de ti Los años han pasado y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Que sigo estando contigo Pero que absurda decisión Que solución más tonta me inventé para mi pena Tomé el primer avión para alejarme de ti Y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Los años han pasado y sigo estando contigo Los años han pasado y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida al revés y al derecho Y en este intento frustrado Ya no sé si estoy más seco que mojado Pensé que con el tiempo me olvidaría de ti Los años han pasado y sigo estando contigo Los años han pasado y sigo estando contigo Le di vuelta a mi vida para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Pensé que con el tiempo me olvidaría de ti Los años han pasado y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Que sigo estando contigo Creo que lo extraño y me desespero Hoy pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di lo malgaste Creo que mis sueños los perdí por vivir y para ella Por seguirla, por amarla y por respetarla Y me olvide de mí, no soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañarse Llevo mis ganas de volver a amar Y te has llevado contigo mis ganas de amar Trono de México Creo que me muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí, me convencís Creo que mi alma se ha sacado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, llevo mis ganas De volver a amar De volver a amar El amor de mi corazón se ha llevado una noche Yo tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel Y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Amor, me diste parte de tu vida Y no supe valorarte El trono de México La luz de sus ojos fue en la oscuridad Abrió los caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal Y ya no está Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Ella se fue Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Ella se fue Dejó con Música Si supieras cuantas noches te he soñado Que estás conmigo acurrujada aquí a mi lado Jugueteando tiernamente con tu cuerpo Como dos enamorados que se entregan por completo Si supieras lo mucho que he deseado Que me dijeras un día de estos que me amas Y que yo soy por quien respiras cada día Si supieras cuanto anhelo que por siempre fueras mía Dime tu cual es la formula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia Y al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robarme en un segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan segura Con obstruirte un mundo tan lleno de lucidad Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas Mi corazón te pertenece Me seduce la impaciencia por tenerte Y me muero de ganas de acariciarte Inyectarte una dosis de ternura Con mis labios temblorosos sobre tu piel desnuda Dime tu cual es la formula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia Y al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robarme en un segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan segura Con obstruirte un mundo tan lleno de lucidad Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas He visto entre los árboles de pelo Que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento En mi mente ya eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y con esta canción quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón mágico ¡Fuera! Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma y mi autoestima es en el suelo Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo Chiquita, la venganza, la venganza es dulce ¡Gracias! ¡Gracias! Prometiste volver Han pasado tres febreros y en el jardín de mi alma Hoy se han secado los anhelos Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo Que solución más tonta me inventé para mi pena Tomé el primer avión para alejarme de ti Y en la ciudad del olvido recorriré que sigo estando contigo Los años han pasado y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida al revés y al derecho Y en este intento frustrado Ya no sé si estoy más seco que mojado Pensé que con el tiempo me olvidaría de ti Los años han pasado y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido Recorriré que sigo estando contigo Que sigo estando contigo Pero que absurda decisión Que solución más tonta me inventé para mi pena Tomé el primer avión para alejarme de ti Y en la ciudad del olvido Y en la ciudad del olvido Recorriré que sigo estando contigo Los años han pasado y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida al revés y al derecho Y en este intento frustrado Ya no sé si estoy más seco que mojado Pensé que con el tiempo me olvidaría de ti Los años han pasado y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido Recorríé que sigo estando contigo Pensé que con el tiempo me olvidaría de ti Los años han pasado y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido Recorríé que sigo estando contigo Que sigo estando contigo No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar Tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía que la amaba Cada vez en primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista Existe El trono De México ¡Fuera! Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía que la amaba Desde el primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Se me acaba la vida Ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol los días Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Ya lo ves Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Dando lata Aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú Te ves nerviosa De malgrada, pálida, aferosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Sigo en pie Y afortunadamente Soy feliz En cambio tú Te ves fatal El trono De México Ya lo ves Sigo vivo Con la misma pila de optimismo En cambio En cambio tú En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie En cambio En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y yo De veras que te puede notar No lo vas a ocultar Y yo No lo vas a ocultar Yo tengo la culpa de que ella no esté, no supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel, y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor, dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol, que no alumbró Se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje, llévame espinas que yo les enredé Ella se fue, dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse, tantas heridas que yo le causé Ella se fue Amor, me diste parte de tu vida, y no supe valorarte El trono de México La luz de sus ojos fue en la oscuridad, abrió los caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal, y ya no está Me puso en altar con arreglos de amor, dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol, que no alumbró Se fue, se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje, llévame espinas que yo les enredé Ella se fue, dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse, tantas heridas que yo le causé Ella se fue, ella se fue Todo en el amor, pero en medio del amor estoy perdido He tenido aciertos y uno que otro error Y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionar Hasta el grado de olvidarme hasta de mí No Debo aprender que no se debe idealizar A un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus actos Y si se va, debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no Que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorado Que todo cambia y que se acaba Y aunque creí saberlo todo en el amor Hoy me equivoqué El trono de México Yo creí saberlo todo en el amor Pero en esto del amor no hay nada escrito He tenido aciertos y uno que otro error Y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse Hasta el grado de olvidarme hasta de mí No Debo aprender que no se debe idealizar A un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus actos Y si se va, debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no Que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorado Que todo cambia y que se acaba 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 En cambio tú Que todo cambia y que se acaba Y que todo cambia y que se acaba Tú te ves Que todo cambia y que se acaba Que todo cambia y que se acaba Y 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 que todo cambia y que todo cambia y que se acaba Y que todo cambia y que se acaba Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Que solución más tonta me inventé para mi pena Tomé el primer avión para alejarme de ti Y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Los años han pasado y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida al revés y al derecho Y en este intento frustrado Ya no sé si estoy más seco que mojado Pensé que con el tiempo me olvidaría de ti Los años han pasado y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Que sigo estando contigo Que solución más tonta me inventé para mi pena Tomé el primer avión para alejarme de ti Y en la ciudad del olvido que sigo estando contigo Los años han pasado y sigo estando contigo Los años han pasado y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida al revés y al derecho Y en este intento que sigo estando contigo Y en este intento frustrado Ya no sé si estoy más seco que mojado Pensé que con el tiempo me olvidaría de ti Los años han pasado y sigo estando contigo Los años han pasado y sigo estando contigo Le di vuelta a mi vida para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Que sigo estando contigo